Resulta que la cortina me quedaba como que le faltaban dos centímetros para tocar el suelo. Yo soy muy quisquillosa con la luz a la hora de dormir en la noche, entonces yo quería que la cortina rozara el suelo. Entonces pasa que el riel es un riel a techo y yo decía, ¿cómo le agrego tamaño? Tamaño, porque ya no tiene ruedo para soltarle, el techo es de 2,50 y el carrito de Ikea que se los voy a mostrar ahora es un carrito corto. Se me ocurrió agregarle una argolla, ustedes van a ver qué tipo de argolla le agregué, que la venden en la tienda Belleza Total RD y me ha salvado la cortina. Este es el carrito, este carrito entra en este riel, usted lo pone en la posición que usted quiere, esto es un carrito triple. Pero hay carritos dobles y hay carritos simples que tienen un solo riel. Entonces estos son los carritos y la cortina tiene un enganche así como ustedes ven. Miren, este enganche que es una forma de un garfio, vamos a enfocarlo, se engancha en el carrito. Yo quería agregarle un aro o le agregaré un aro para ver si logro el objetivo para que este aro, que es un aro que se utiliza para las llaves y como trae una abertura, usted sabe, por aquí igual que los que se usan en las llaves y que lo venden, como les digo, en la tienda Belleza Total RD, lo venden de 100 pesos, 5 piezas. Aunque yo compré un paquete completo, yo voy a agregar el aro aquí, entonces este gancho lo voy a agregar al aro y vamos a ver si logramos el objetivo que estamos buscando. Que es aumentar unos centímetros el tamaño de la cortina, que de hecho yo fui a Ikea y no me dieron ninguna opción, no me dieron ninguna solución para yo poder bajar un poquito más unos centímetros la cortina. Que por cierto me hacen falta unos ganchos de estos, por eso tal vez ustedes van a ver la cortina chueca. Pero yo provisionalmente usaré estas argollitas que me han salido fantásticas para solucionar este problema.